Yo estuve con Martí desde el 77. Luisito Martí no le pagaba, era con aplauso. Era con aplauso. Literalmente. Martí tenía dos compromisos, uno en la tarde y uno en la noche. Y su papá estaba en el funerario. ¿De qué era el cáncer de él? Estomacal. No se sabe de dónde vino. Yo creo que el estrés lo extraña todavía. Me imagino. O sea, eso era una película. Sí, pero él tiene un bar de la mano, ya no tengo nada. ¡Abre, coño! Mis amigos de Al Tanto, continuamos haciendo historia. Y en esta oportunidad recibimos a Don Luis Alba. Es toda una leyenda. El programa Paradigma de la televisión dominicana. El show de Luisito y Anthony. El ilustrador, asistente de producción. Y cómo no, repasar toda su trayectoria junto al grande Luisito Martí. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Que usted tiene el efecto de Benjamin Button. Porque el que ve el especial que le hicimos a Luisito, usted, 12 años después, está más joven ahora. Sí, bueno. Gracias, gracias. Como decíamos en el show de Luisito, en el show de remate, cuando terminábamos el segmento, él no le gusta que le paguen. Yo decía, no, espérate, no me alabes, no, págame. Y le pagaba con halago. Sí, con aplausos. Con aplausos. Sí, sí. Me acuerdo, claro, porque también tuvo una participación muy especial en este show de remate. Vamos a conocer quién es Luis Alba, esta figura de estos icónicos dibujos que se hacían para el show de Luisito y Anthony. Cuando sobren las palabras. Así se llamaba. Sí, porque yo hacía los dibujos. No hablaba. Las palabras sobran. Entonces, ese dibujo, ¿quién era quien lo interpretaba? No, yo lo creé para el programa. Si hablábamos en producción, como yo estudié publicidad en Puerto Rico, en aquel entonces no era publicista, sino era técnico en publicidad. Bueno, el asunto es que, pues yo dibujaba, no se usaba computadora, recuérdate. Eso era mano alzada. Sí, 72, 73. Entonces, Martí ideamos el espacio con el público. Entonces, se preparaba todo. Y Martí, previo, producción, elegía en el personal. ¿Quién dibuja? ¿Quién le gustaría dibujar? Le mandaban la mano. Yo, yo, que hasta dos personas y tres se llegaban a preseleccionar. Bueno, eso era, desarrollaba el programa. Una hora después, media hora después, se iba al cambio. El que viene a dibujar, que viene a cuando son las palabras, se desaparecía miedo escénico. Pero eso era. Pero usted estaba ahí ya como asistente de producción. Claro. No estaba supuesto a dibujar. No. Martí, yo estuve con Martí desde el 77 en el EP Show, entre carrera y carrera, pero eso es más adelante. Eso es más adelante. Vamos a hacer un detrapalante. Sí. Entonces, estábamos ahí. Yo tenía mis compromisos laborales. Y con mi hijo mayor, que estaba de vacaciones en aquel entonces, Luis Enrique, lo recogía a un sitio que estaba, y fui al canal, que era el mediodía. Fui al canal y fui con él ahí. Y sale Omar, el más grande. Papá, no aparece el joven que va a concursar. El asunto es que dice Martí, pero Luis Alba está ahí, que ven y lo haga él. Y yo, no, espérate. Mi mente no estaba en eso. Yo no era artista. Yo trabajaba con Martí, como te dije, en TV Todo, en el EP Show. ¿Cómo ustedes se conocen? ¿Ustedes son amigos de infancia? ¿Cómo es? No, de adolescencia. Pero terminando el punto, y te pongo al tanto, me obligaron a hacer el segmento. Entonces, Martí me mostraba en ese momento, en el aire, una nota, un cosito. ¿Cómo se llama esto? Una tarjeta con el nombre de lo que iba a hacer. Con el nombre. Yo lo miraba, y entonces yo me ponía a dibujar lo que era. Por ejemplo, tiraba una raya larga, y decían cualquier disparate. Tiraba una hacia arriba y otra larga encima. Y la gente, y había que decir la palabra exacta. Entonces... ¿Eso era producción? Sí. Había que decir, entonces el tiempo, dos minutos, el tiempo estaba pasando. Entonces yo tiraba la primera superficie del mar. ¡Agua! ¿Qué es cierto? Había que decir mar, no agua. Entonces yo tiraba otra más abajo. Había que decir, ¡mal! Y así. Pero pasaban los dos minutos, porque yo me tomaba mi tiempo haciendo el dibujo que iba arriba. Y eso era en desremate. En desremate. Entonces, fue un éxito. Y Martín, Luis Alba, tiene que venir el viernes. Y yo, pero Martín, yo tengo compromiso, tengo trabajo. ¿Ves? En el hora del almuerzo, tú vienes, porque era el mediodía. El asunto fue que le tomó el gustico, y Luis Alba... Y la sección fue un paro. No, la que maduró casi cinco años. Luisito Martín no le pagaba, era con aplauso. Era con aplauso. Literalmente. Por lo menos no hubo aumento de sueldo. Pero había un pago, que eso no tiene precio, que era, por ejemplo, un viernes, él me decía, mira, voy camino a la Romana con la familia, vamos a estar en tal hotel. Él, el que estaba famoso en aquello tiempo, y que aún sigue en la Romana, tiene que ir para allá. Pero no, que no sé, tengo que hablar con jicera. Olvídate de eso. Lo espero allá. Tu nombre va a estar en la excepción. Y ese era el pago. Yo cogía con la familia para allá. Me llevaba al más grande, que tengo tres, pero ese era el que... El baldón, como dicen. Y ese era el pago. Claro, una amistad. Bueno, como te digo, saltamos a desremate, pero cuando él fue seleccionado, por circunstancias que se dieron en el show del mediodía, él fue de lo que se quedó en Coralvisión. No emigró como la mayoría del cuadro de comedia. Estamos hablando de la guerra de las papeletas, surgida en los 80, donde las principales figuras del show del mediodía se van a Reintel, el presidente del Banco del Comercio, Leonel Almonte, le pone carro, le pone programas, y sueldos millonarios. Se va a Cuquín, se va a Borruga, se va a Milton, se va a Cecilia. ¿Hasta a Freddy yo creo que se fue? No. No recuerdo, pero creo que no. Tengo un lapsus ahí. Pero Luisito sube de categoría, se hace cargo del 4 del mediodía. No, él se quedó en el show del mediodía. Y sube a liderar. Exacto. Dígame, sotero, ¿a dónde usted trabajaba? No hay problema. Está trabajando ahí en hoy mismo. Entonces, eso. Pero mira, los amigos del show del mediodía, algunos están vivos y lo saben, Borruga, Cuquín, ese grupito, que era un club de bebedores. Pero Martí no era dado a eso. Si hacían canes, un cumpleaños o algo, él iba, cantaba, hacía, era el compañero. Pero, él se quedó en el show del mediodía. Pero la pasó un poco, un poco difícil cuando entró al cuadro de comedia. porque los muchachos tenían, eran muy, ellos eran muy espontáneos. Cuquín, Borruga, todos eran espontáneos. Pero Martí era libretista y escribía por la puerta tal, entra, sale, se siente en una silla que está a la izquierda. Martí escribía su guión. ¿Y de dónde sacó eso? ¿Él estudió? ¿Él era autodidacta? ¿Por qué esa formación tan rígida versus la colectividad en ese momento? Porque resulta lo siguiente, Martí fue un músico atípico. Él estaba en el Cannes, pero no era del Cannes. Entonces, esas fiestas, mira, me acuerdo de esa actitud de él. Por ejemplo, esas fiestas de ellos, de ese grupo, Martí era el raro porque no tomaba como ellos. Que lo felicito porque su carácter y su personalidad, la gente lo asimiló como tal. Inclusive, esas dos cervezas entrarían al aire e iban. Entonces, tú sabes, cuando Martí llegaba como comediante y empezó a llevar libretos, faltó uno que no lo llevó y Martí tenía sus apuntes y gustó la comedia. Entonces, ahí, no, tienes que traer tu comedia, Martí, dos a la semana, por ejemplo. Y cuando Martí llegaba, ellos estaban en su alegría, en su chercha, y él, mira, ¿para qué? Mira, te necesito una silla y una mesa y una peluca. Martí, ¿cuál era la trama, hombre? Nosotros, eso lo resolvemos, pero, pero, señores, una gran amistad, pero ellos se vacilaban esa formalidad de Martí porque lo que para otros podía ser una burla, para ellos no lo era, era una chanza al compañero circo rígido. Y era el único que no tomaba del grupo, Luisito. Él tomaba, pero no era que... No tanto. No, no. No tanto. Él estaba al tanto, pero... Pero no tanto. Hay un cuento muy bueno, yo lo he hecho antes, de Anthony Río, que se dio un maldito humo y dijo, más nunca vuelvo a beber, y ya tú sabes, y estaban ahí en ese camerino de color visión histórico, y entonces Cusquín fue al colmado y pidió una cerveza que tenía de que, su pedacito de hielo abajo, que fue de que bailando, así como una bailarina. En 100 años dijo Anthony Río que no volvería a tomar, y cuando vio la cerveza dijo, caramba compadre, que rápido pasan 100 años. Porque eso era obligatorio. Bueno, mis vivencias con Martín se inició mucho antes. Pero antes de llegar ahí, ¿cómo pasó, Luisito Martín, ese trance de ser tan diferente, de ser tan... le pusimos al perfeccionista, en Gente que Ríe, ¿cómo logró ese liderazgo de que le cayeran atrás, de que, porque vemos sus comedias de Balbuena, de Casimiro, muy trabajadas? Sus personajes. ¿Cómo lo logró? Dígame, usted andaba... No, yo... No, 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 no. ¿Tú hiciste la aceptación? Exacto. ¿Cómo logró transformar... Ah, porque... es que cuando viene una luz de agua, tú no la puedes contener. Tú podrás poner un palo, pero el agua va a pasar como quiera. Ah, me gustó eso. Entonces, ese río de creatividad y de carácter, porque otra cosa, Martín no se reía en sus comedias, Martín no se reía en sus comedias. A Freddy lo sentaban en un banco, Cookin, Milton, Todos se reían. Y... Pero ellos también se reían junto con Freddy, porque se reían de Freddy. Pero Martín, que su comedia eran trabajadas, eran terminadas, él llevaba... Bueno, ahí está el caso de Barbúena, que él no tenía por qué ponerse algodones en la boca. Eso le disfiguraba el rostro a él, un personaje, y también él habla. ¿Y quién hacía eso? Para la época, no. Para verse diferente. No, 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 no realmente. Y un uniforme, es decir, la flanera sin manga, la boina, la peineta. El jean. El jean. Porque él hacía... Un discurso, porque además Balbuena siempre estaba en un viaje para Nueva York, lo que le permite a Ángel Muñiz sacar esta película. Así es. O sea, un personaje que sostuvo un discurso todo el tiempo que salió al aire, eso también yo pienso que es histórico. porque estudió la idiosincrasia del dominicano. Por ejemplo, cuando Martí iba ya con orquesta o con Johnny Ventura, del cual fue miembro por muchos años, fue de los fundadores, iba a los Estados Unidos, esos dominicanos que iban, pues, esa, se impregnaba Martí de esa, esa multitud de dominicanos que se tomaban fotos. eso lo identificó mucho y fue parte de su creatividad. ¿Es Balbuena el personaje más dominicano de la historia del humor como personaje? Vamos a continuar con el país. Vá, vá, vá. Vá, vá. Siéntate. Siéntate. Óyeme, voy a decir que sí y dirá, sí, porque era amigo y compadre de Martí. Es que ahí está, a las pruebas me remito como la gente, señores, yo no recuerdo una película en este país que la gente para irla a ver rompió los cristales del teatro. Las filas eran enormes. Oye, la gente, cuando la gente dijo que iba para adentro, eso no diga que, diga que no, que usted compró su bojeta, que espérese, rompieron los vidos del cine que estaba en el malecón y en el palacio del cine también hubo problema. Oh, yo era de los supervisores yo estaba en el palacio del cine, por ejemplo, yo estaba, cuando tú entras allá arriba y tienen dos puertas de salida abajo. Había personas entrando por las puertas de salida cuando la película se terminaba, había gente entrando por ahí, yo no sé si con complicidad o no. Luis, esa euforia que es un hito en el cine y lo reconocen todos los que hicieron cine también después de Nueva York, es, ¿cómo ustedes recibieron esta euforia? ¿Cómo lo recibió Luisito, su familia, como ustedes los cercanos? Porque era una estrella de cine, que son los más grandes que hay en el arte. Bueno, sus hijos que no estaban muy grandes, en la casa con Doña Milagros, que junto a él en paz se encuentren, disfrutaban eso y los comentarios y las llamadas porque no había internet, no había esa, no era tan popular, pero las llamadas, fui a ver la película, no pude entrar, ya, tú sabes ese tipo de cosas. Sí, pero él tiene un banco en la mano, ya no tengo una, abre, corto. Tú nunca vas a adivinar dónde estaba Luisito Martí cuando esa película estaba allá arriba, nunca lo vas a adivinar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde él se crió y se desarrolló jugando tablero con sus amigos de infancia en Calero de Villaduarte? Mientras se estaba acabando el mundo, la ebullición, él fue a sus raíces. Para que tú sepas, jugando tablero. Qué bonito. O sea, que no cambió el éxito de una figura internacional porque se vio también en Estados Unidos. Mira, pero todavía vivía en Almarrosa Luisito. Y después de ese boom se hablaba, Martí, tienes que mudarte al Seche Paraíso, tienes que mudarte a la Sarazota. Y él, no, 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 mi mamá vive en Villaduarte, mis hermanos viven en Villaduarte, no, ¿y por qué vivía en Almarrosa? Yo, no, ¿y por qué? Entonces, ¿y se quedó viviendo ahí? Hasta en sus últimos años, creo que cuando la enfermedad empezó a tocarlo, ya a afectarle, él se mudó a Paraíso, a Sanchez Paraíso, cumplió un apartamento en Sanchez Paraíso. Luis, hablamos de Nueva York, delito que esto significó, empezamos por desremate, yo de las cosas que más recuerdo, quien me marcó, que mi programa favorito, el show de Luisito y Anthony, hay un bumper icónico, esta noche nos reunimos para darte lo mejor y contar con optimismo el encanto del humor, no se mueva de su asiento, nadie se para de ahí, que llegó en este momento el show de Luisito y Anthony. Es un bumper maravilloso con unos dibujos que lo hizo usted. Esta noche nos reunimos para darles lo mejor. Si gran parte de los trabajos de ilustración lo hice yo, inclusive, yo llegué, se hizo un concurso que no duró tanto por lo elaborado que había que hacer, pero, y había, y para realizarlo, era un lío, es decir, había que ir a hacer la postproducción, porque recordemos que era grabado el programa. Entonces, Teantres, por ahí María se va en un callejón en un oscuro, por ahí María se va, entonces, yo hacía una serie de dibujos y ponía una persona, una mujer con una canasta, hacía el camino, eran varios cuadros, era muy trabajoso, ¿se entiende? para hacerlo. Y, cuando son las palabras, que no era para que yo lo hiciera, era para que lo hiciera un miembro del público, es decir, pero yo me imagino que el hecho de tener un ilustrador de su talla, dio pie para hacer un bumper de muñequitos, o sea, ¿cómo fue la historia para hacer ese bumper? Que entonces, había unas transiciones, que se iban, la cara, mira, yo no trabajé mucho en esas producciones, porque, eh, Luisín Martín y yo estábamos bregando con locaciones, con personal, con una serie de cosas, y él trabajaba la producción, porque fue dentro del desarrollo del programa que yo fui aportando. Pero cuando se hizo el show del Instituto de Antony, usted estaba del principio. Hermana, en el año 78, que Martín arranca con la orquesta, eh, estoy urbanando los recuerdos, en el año 78, yo estaba en la casa de Arturo Suero Márquez, o Martín estaba y yo llegué, Arturo Suero Márquez, que vive, eh, Arturo, eres un poquito mayor que yo, pero vives, daban la chance, somos de la época, eh, creo que Martín estaba y yo llegué y nos pusimos a hablar, lo conocí y vino el tema de que, que yo hice los estudios, que yo estudié dibujos y el tipo de Cosín Martín, a mí me gusta el dibujo y así fue que empezó la conexión. que llegó a ser padrino de una de mis hijas, de esa relación que surgió ahí, pero fue por la afinición del dibujo. Entonces, cuando Martín, Dios mío, estamos, ahora vamos al inicio. Verdad, vamos a por el inicio, así que ustedes se conocen. Sí, fue en la casa de Arturo Suero Márquez, un locutor comercial de una voz muy, muy, ¿cómo se llama? Engolada. Engolada. Señoras y señores, cámaras y micrófonos de radio, televisión dominicana, no me sale. Arturo Suero Márquez, un tremendo tipo, todavía estamos en comunicación. Entonces, de ahí surgió, y a mí me gusta dibujar, inclusive Martín, dibujó el rostro de su padre cuando falleció. Y yo me quedé asombrado de lo bien hecho que lo hice, que lo hizo, lo hizo con el sentimiento, una cosa increíble. Entonces, y ahora que me hizo su padre, y discúlpame que haga el salto, en unas navidades, tú sabes que las orquetas tocan mucho, en unas navidades, Martín tenía dos compromisos, uno de la tarde salió en una noche, y su papá estaba en la funeraria. Wow. Navidad, empezando con una orquesta. Qué duro. Pero son de las cosas que tienen que hacer los artistas. Se hacía un break, tocaba otro grupo, y yo los llevaba a la funeraria. Esta conexión que se hizo con ustedes a través del dibujo fue desde la primera vez y para siempre. Y la primera vez fue con Delipi Show, que yo creo que ni está en internet. No. Eso. O sea, que antes de él estar en Color Visión, Show del Mediodía, No, hermana, yo era empleado, yo era representante de una casa licorera, y yo me iba a la casa de Martí, pero que la casa licorera no me tome eso en cuenta. Yo me iba a la casa de Martí entre las ocho de la mañana para buscar las ideas de las comedias cuando empezó en el show del mediodía, a ser responsable, 88, 83. Se lo jaló para la producción, don Luis, de una vez. que yo lo asistí, no, porque, discúlpame, cuando él entra, cuando él va, él habla con, ay Dios, este señor que estuvo muchos años pegado a Balaguer, ligado a Balaguer, y. ¿Belluandino? No, 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 el que dirigía el hipódromo. Ay no, no me voy a recordar. Dios, yo me recordé ayer donde ayer y no tomé nota. Y estoy pagando las consecuencias. ¿Y qué hacía él en eso de EP Show? ¿Eso se transmitía por dónde? No, perdón. Entonces, él fue y habló con él y le dijo, él le dijo que le diera los 15 minutos entre carrera y carrera. Para poder hacer, eh, animar. 10, 12 minutos con la orquesta que acababa de arrancar. Pero para las radios o ahí para... No, para la televisión, el Canal 4. Las carreras se transmitían en el Canal 4. Entonces, Martí habló con él y pido perdón por no recordar su nombre. Eh, y entonces, Martí, eh, le dijo que sí. Pero mira Martí, si tenemos que ir al aire, cortamos lo que tú estás haciendo. Dice, va. Porque hay que recordar que en los caballos se transmitían por televisión y en los break había que hacer una amenidad. Entonces, él entra ahí a tocar con el sonido original. Sí. Óyeme. Entonces, él entraba, él entraba y hacer... Entonces, cuando arrancó con eso, necesitamos cosas porque se hacían comedias también. Yo recuerdo que en una ocasión llegando al canal me dijo, Luis, tengo una idea, necesitamos hula hula. ¿Se recuerda? Los aros, hula hula. Y yo salí raudo y veloz a comprar hula hula al mercado. ¿Para hacer qué ahí? Era una comedia, no recuerdo la trama, no recuerdo la trama, pero era para que se iba a usar en una comedia entre carrera y carrera. Entonces, don Luis, el músico y el cómico siempre estuvieron juntos. Sí, Desde el IP Show también había comedia. Sí, sí, porque fíjate, si tú te fijas en la música con Johnny Ventura, las canciones que él interpretaba eran humorísticas. Totalmente. La muerte de Martín. ¿Se murió Martín? Yo no lo sabía. Entonces, él, el cómico y el show viene por esa actitud histriónica que él tenía hasta interpretando las canciones y Johnny se lo gozaba y eso se quedó y cuando surgió la orquesta de él y consiguió el IP Show entre carrera y carrera, te hablo en el 78, 79 y eso ayudó porque se anunciaban las fiestas que él tenía, que la orquesta tenía y verdaderamente cuando entra al show de mediodía ya él tenía un camino trillado. Entonces, podemos decir que la primera participación artística de él fue con Johnny Ventura. Sí, claro. Empieza con Johnny Ventura haciendo el recorrido pasa por el IP Show entra como cómico al show del mediodía y luego viene con sus... No, y como libretista. Y como libretista y luego vienen sus shows propios. Exactamente. Primero el show del mediodía fue de remate y después el show de Luisito Martín. En el 85 creo que fue el show de Luisito y Anthony. ¿Qué significó para ustedes la consolidación de este show? Que todo el mundo lo esperaba, que era un toque de quera. Yo recuerdo de niña en mi campo en San Juan y yo era niño, no necesariamente tenía vocación de ver ese tipo de programas, pero era para toda la familia y eso era que esperábamos esa hora y nos sentábamos bueno, como si fuera... Yo lo comparo con los tiempos del chavo. Así como nos poníamos a las dos a esperar el chavo o así a esperar el show de Luisito y Anthony. No, pero voy más lejos. Nosotros, mi familia y yo estando en playas cercanas a la ciudad capital llegamos a oír domingo en la tarde familia decir salen que nos vamos que el show empieza a las 7 y yo dije tenemos que llegar a la ciudad. Yo llegué a oír eso padre diciéndole a sus hijos que iban a ver el show de Luisito y Anthony. ¿Te medías rating cuando eso? ¿Cuánto llegó a medir el show de Luisito y Anthony? No, la verdad y además no estaba yo ligado a la parte administrativa, pero no hay que decir que un programa que dure más de 5 o 6 años en el aire con una admiración total porque era un programa limpio, era un programa increíble. Por ejemplo, brevemente una comedia de toda la que yo me recuerdo estábamos grabando en un hotel íbamos a grabar un hotel de primera aquí y se ocurrió una comedia no sé de quién era la comedia se llegó se iba a grabar para un tema específico y surgió pero vamos a hacer una así, 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 así dice Martín pero hace falta un quepe de chofer de limusina pero Martín hizo un detalle no Luis hay que buscar un quepe ay mi madre a buscar un quepe entonces yo era asistente de producción sin saberlo era mi compadre era entonces yo salía salí a al mirador bajé al mirador rápidamente y en una casa que vi un par de guardianes y uno tenía un quepe oscuro yo fui a una limusina con el chofer un canísimo un can a buscarse quepe sí inclusive recuerdo que en la en el techo lo corrieron no voy a decir los nombres pero los otros de los que fueron iban iban saludando y fuimos y conseguimos el quepe y la comedia era sencilla había había una actividad científica en un hotel la limusina estaba parada y un periodista se acercó a a la persona que se creía que iba a dar la charla y está le hace una pregunta no recuerdo cuál era y le dijo eso es tan sencillo que también hasta mi chofer le puede decir la respuesta y se fue entonces ah él no le dijo el chofer esa la puede contestar entonces le hacen la pregunta el tipo la contesta y el periodista le dice y usted es científico sobre qué materia y dice no yo soy el chofer de la emoción se pone el quepe y se monta entonces eso tú sabes ese tipo de comedia tan específica no 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 una cosa y lo que le daba el quepe lo que significaba Luisito Martí estamos ya convencidos que era el perfeccionista una persona rígida disciplinada que apenas se tomaba un trago pero ese show era con Anthony cómo era cómo eran las reuniones de producción y cómo hicieron química dos personas tan diferentes a cuál reunión de producción a cuál no iba Anthony él tiene la verdad y sabe lo que yo estoy diciendo pero en una ocasión grabamos un hotel y en la primera ocasión que llevamos a un famoso comediante o actor mejor dicho estamos en la habitación dos camas varios estamos poniendo todo y entra Anthony y lo ve dice yo quiero uno así ¿dónde lo venden? y le dio un estrellón al menordomo en la cama Asisto Buten agarró al menordomo sí lo cargó yo quiero uno así yo que óyeme la primera vez la primera vez que lo vio y lo hicieron pero Anthony por Dios tú le mandas un golpe a ese muchacho muchacho revísalo quítale los pantalones a ver si es un muchacho pero muchacho entonces ay 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 si tú usted y Anthony están en la verdad yo tengo una mentira Anthony se llevó ese niño cuando se terminaban los trabajos cuando se terminaban los trabajos cuando abrían la puerta si estoy esperando y Luisito para donde tú llévese muchacho y Anthony muchacho se ve más que tú a corromperlo no habían tales reuniones con Anthony no por ejemplo señores verdad de todo lo que se puede decir vamos a hablar de la selva ahora donde salía Sixto Buten pero Miki Jacobo y el preso o sea eso era una película podemos hacer una película de eso cuéntenos de la trama si no se ensayaba como Anthony le salía tan bien es que Luisito uno de sus hijos Luisín yo Angelita Curiel nosotros escribíamos nosotros nosotros por ejemplo y hay una hay una libretista que no mencionamos nunca la hemos mencionado como tal y aquí te lo voy a decir aquí se lo voy a decir hay una libretista que estaba en la cocina y cuando montábamos la comedia y decíamos que ese era el final ella decía y por qué mejor no terminan así así y así doña Milagros esa es la más libretista que ella cambiaba los finales ella lo cambiaba fácil y Martí decía eso va y nosotros decíamos di lo contrario porque era o sea que era un trabajo en equipo de mucho amor entonces ustedes le daban la línea a Mickey Jacobo por ejemplo a Anthony y él se la montaba ahí mismo y la hacía hermana yo no recuerdo pero de dónde vino esa idea de un abogado que siempre le planteaba entonces el preso nunca decía algo que es sostenido en las comedias de Luisito por ejemplo Balbuena siempre se creía para Nueva York y no se iba y en el caso del preso él nunca llegó a decir por qué estaba preso y mantenía toda la semana uno en ese dilema vamos a ver si lo dice esta vez exacto mira es que la creatividad de Luisito Martín y yo no quiero que la intención no es que nadie se sienta mal pero me remito a las pruebas unas comedias limpias unas tramas que usted podía su papá podía ver su mamá anciana la podía ver su niña de 10 años podía ver una comedia que iniciara una producción de Luisito Martín porque era para la familia no hemos heredado eso no tenemos ese tipo de programa en vez de subir el nivel lo bajamos que lectura en un paréntesis aquí podemos dar o Luisito era único en su clase mira yo pudiera estar desfasado por mi edad el show de Luisito y Anthony tantos años que han pasado no estoy con la corriente moderna con lo que se estila hoy puede decir cualquiera pero yo me remito a la calidad busque hoy en la internet un programa del show de Luisito y Anthony y dígame si no le provoca risa si no le pone a pensar dígame si usted no analiza y como hicieron eso es decir efectos de visión espectacular también para la época hermano la selva donde ustedes hacían eso eso en verdad parecía una selva el vestuario lo hicimos en el zoológico lo hicimos en la matica de Boca Chica se iban con ese sol para allá si con dos en dos yolas en dos yolas llevamos todos los equipos cuantas veces a la semana iban perdón cuantas veces al mes a la matica no 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 si cuatro veces al mes porque este miércoles vamos a la matica porque se editaba o jueves en la noche o viernes en la noche eso era mucho trabajo mucho Luis es que se bregaba con detalles y ustedes me van a decir a mi que va a congo me dijo que me registraran a mi claro mira esto es una de consideración te voy a poner un ejemplo en una en una comedia de el cazador en la selva le sale los como que le decía a él la tribu tangala la tribu tangala habla conmigo del todo el mediodía si 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 deduzco su edad del show de lucro su edad yo lo veía muy niña el show del instituto de anton yo no tenía que estar viendo eso no 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 saludo para mi hermano lluve que es el más grande fanático y muchas de las cosas que yo sé de mi hermano de uno de los mayores lluvres que el jardín y aquí también donde está ahora el parque iberoamericano se llegó a hacer no que antes estaba el quisqueya park si pero no no duramos no fuimos mucho ahí no fuimos mucho era más en la matica si en la matica de boca chica pero déjame decirte esto de de anthony anthony se hizo una comedia donde la tribu como siempre nos sorprendió a él e hicimos un efecto que si tú lo ves y tú dices pero pero cómo hicieron eso el gorro de cazador cuando anthony es sorprendido por la tribu cuando se le pone la cara de él él se sorprende el sombrero de anthony sin efectos especiales se le elevó se le elevó del susto y cómo se logró eso un abanico no con nylon y macintay se lo pegamos aquí el nylon encima de una mata y a la señal correspondiente se jaló el nylon que no se ve en televisión y se ve eso en primer plano cuando se levanta excelente pero además los guiones eran muy buenos mira el jefe de la tribu el señor Arsenio ayúdame que murió también en Nueva York hace poco bueno nos va a llegar ay Dios mío Asensio Ramón Ramón Asensio me llegó teníamos un super actor pero primero fue un actor un actor de teatro antes del jefe de la tribu antes de eso y fue había había no pero Juan María Almonte Juan María Almonte vino después fue no Bacongo vino después cuando Asensio se va a Nueva York habla conmigo lo estoy diciendo libretita entonces mira tenía Asensio tenía el menordomo que fue un espectáculo que hasta el sol de hoy lo recordamos Mampulita Angelita Curiel el cazador y toda la tribu tangra ¿de dónde sale eso? ¿tú sabías lo que es tener? no es que Martí era detallista eso era un programa solo don Luis se podía hacer un solo programa que se llamara el cazador en la selva entonces lo presentaba el guion siempre ver Arminio Boquetrapo o sea sí porque era un trabajo que él quería que se hiciera pero usted ha visto un bohío en la selva con la tapa de un aire acondicionado en la aldea de Tangala había una tapa de aire acondicionado es decir lo de Martí y su equipo señores yo he abogado y he comentado no reciente vamos a repetir ese programa debe ser hoy un éxito como lo es el chavo que se repite por siempre hay que ver si la casa productora guardó todos los capítulos porque hay algunas cosas en internet pero no todo Televisa hay que ver si se salvaron porque vean cosas en Betacanes que se dañaron ojalá que hayan tenido esa visión de toda manera usted cree usted cree que Luisito Martí ha sido y me salto esta pregunta que estaba para el final ha sido valorado en su justa dimensión un pionero una persona que en cine y televisión también sus aportes en la música no sé si tenemos una calle en su nombre no sé qué podríamos hacer para y parte de este homenaje Luisito Martí es mi afán de mantener vivo este ídolo de mi niñez y que no estoy tan segura de que se pueda conservar su memoria en el tiempo el ayuntamiento de Santo Domingo Este se presentó una moción para que la calle 4A o 2A perdónenme no estaba en el guión donde Martí residió por tantos años en Alma Rosa se llamara así se hizo la resolución se resolutó y no se han instalado los letreros de eso hace más de 15 18 años se propuso en serio pero que hay que hacer yo lo pongo el presupuesto cuánto que cuesta la señalización cómo va a ser ahora que la verdad es que Santo Domingo Este ha tenido muy poca suerte en términos de alcaldía pero eso es para otro programa más de uno en definitiva decir yo aquí que Martí fue el mejor no creo que fue el más detallista creo que fue uno de los más íntegro porque si teníamos comunicadores que dieron ejemplo por su posición en los medios de comunicación en contra de cosas mal hechas Martí también en su forma proyectaba humildad proyectaba lo que yo llamo el sentir del pueblo nunca lo hizo llorar por daños sino de sentimiento de risa o de alegría y demostró que se puede hacer contenido de alta calidad y tener rating económicamente cómo fue el programa tenía sus patrocinios no totalmente el programa era de Televisa y Martí tenía su participación y a él le pagaban un sueldo si esos detalles ahora no me vienen a la mente ni tampoco yo tenía por qué saberlo pero si aparte de la gran consideración que se le tenía en Televisa pero él lo conceptualizó por ejemplo quien busca a Anthony para el show de Luisito y Anthony es que ellos eran músicos juntos ellos eran juntos y mira tan disímiles por eso cómo se explica esa química siendo tan diferente por el humor porque a Anthony el humor le corría por las venas junto con el licor el romo por un lado y el humor por otro ¿hubo algún momento alguna diferencia por indisciplina de Anthony por rigidez de Luisito? sí llegó a ver su momento y su separación pero ahí se da la separación de ellos dos en el show del sitio de Anthony por diferencias no, no eso siguió más adelante no recuerdo los detalles ahora que lo mencionas pero nunca hubo rencor ni hubo nada que ¿por qué sale del aire un programa tan exitoso tan bueno tan genial? habría que preguntar a Televisa porque eso era eso era administrativo el programa no era de Luisito Martí era de Televisa él tenía su participación y tenía todo tiene que ver con su producción y todo pero recordemos que no existía lo que existe hoy empresas que hacen programas que tienen ¿cómo le llaman? cuando tienen esos estudios y el personal exacto sus talentos sus talentos es la palabra don Luis de remate viene con la culminación del show del sitio de Anthony o están juntos en algún momento al aire discúlpame yo no me acuerdo lo que parecimos de COVID no me acuerdo lo que parecimos de COVID se nos afecta mucho la memoria yo duré 15 días interno wow vamos a hablar de la pandemia después el show de Luisito Martí también en otra época viene con una calidad impresionante ya con otros recursos la integra público usted participó en el show de Luisito Martí yo me compraría una motocicleta y me imagino verte a ti en la 27 de febrero montada en una vaca y le dice al otro y yo a ti ordeñando una motocicleta claro hermana es que siendo yo vendedor que me consiguió él el empleo en una casa licorera yo iba a su casa lo más temprano que yo pudiera o iba a la empresa y ella salía para la casa de Martí para montar la comedia digo para ayudarlo porque doña Milagro Martí su esposa y él eran dos creativos lo que pasa es que Milagro se dedicó a la creatividad en la cocina esa señora preparaba unos platos sabrosos entonces ustedes fueron muy felices usted recuerda esos momentos con la familia hay una anécdota muy buena de como él conoce a su esposa usted la quiere compartir si él tenía 16 años algo así y un amigo le dice en el sector de los minas le dice vamos a un cumpleaños a una quinceañera que hay bizcocho y Martí dice vamos y coyeron para allá el público tú sabes una casa de gente humilde tiene más gente afuera que adentro en la sala está todo preparado y Martí vio a Milagritos como él siempre le dijo con esa me caso yo pero Luis como esto es mi coche primero que es lo que tú estás hablando a primera vista lo puede preguntar a Luis a Luis con esa me caso yo y así fue hay que decir que los cuatro hijos de Luisito Martí están integrados en el arte Luisín Martí un excelente productor de radio manager de espectáculo Omar Martí el mejor escenógrafo de todos los tiempos esta maravilla me la hizo Omar Martí que lo amo Kaki Martí pudiste pagarla de hecho mire después de eso aparte de que la pagué yo estoy loca por hacer dinero para volverle a pagar a lo contenta que me dejó mira otra vez mándame la factura además que me ha durado intacta porque lo bueno tiene su precio Kaki que es productor de humor de espectáculo Robert Luis actor también comediante que no está aquí no está en los Estados Unidos como usted se siente de ver sus sobrinos todos integrados en el arte ay no pues si tú ves las respuestas que me da Omar tío bendiciones y ese tipo de cosas no la relación es excelente es excelente mira la relación con los Martí Rivera que era pedido de milagritos es de larga data en una ocasión yo tenía un negocio de gomas usadas aparte de que era vendedor en una empresa y se me aparece Luisín estaba como a medio kilómetro de la casa de ellos en la carretera la Mella como decimos popularmente con la lengua afuera que venía corriendo chacho yo cuando almorzaba en mi casa que vivía cerca yo me sentaba un rato en el negocio para después irme a la calle y ¿qué te pasa muchachos? que caqui que caqui es un fleco llamo yo a la casa ¿cómo están todos por allá? que peña que los otros coge mi narito el teléfono ya estamos hablando yo que ¿usted ha visto Luisín? porque sabían que yo iba a ser Kiquel y yo ¿qué pasó? ese muchacho peleando con Kaki por la habitación algo que pasó en la habitación y habló duro y y habló como fuera tú sabes ¿cómo habla uno? peleando con un hermano peleando claro que todos lo hemos tenido un saludo para Kisori y Martí Martí le cayó atrás cuando él salió corriendo que bien muchachos él salió corriendo y Martí ¿sabes? el muchacho ¿y usted lo protegió? sí pero ¿por qué tú haces eso Luisín? pero son cosas de hermano así pero dormían en la misma habitación no había problema porque Kaki es el que va después o es Omar no no es Luisín Kaki Omar y Robert Luis oh yo creía que Kaki era el tercero no ¿cómo le llega don Luis la noticia de la enfermedad de Luisito usted creyó que era serio ¿cómo fue? sí los cercanos sabíamos mira los problemas en el tórax los problemas en el tórax son de mucho cuidado ¿de qué era el cáncer de él? estomacal ¿cómo se lo descubren? él le dio la noticia personalmente a usted Martí decía algunas veces tengo una molestia aquí él se hacía así sálvase a la parte él se topaba y eso delante de mí siempre eso fue fue mucho tiempo si se había un estábamos tomando vino o algo yo no no quiero me tomé una pastilla o algo pero nunca le dimos esa gran importancia pero eso más detrás del tórax si no se anda con cuidado todos esos órganos que se conectan y él tenía buenos hábitos alimenticios ya sabemos que él no tomaba eso no se sabe él no era tomador no se sabe de dónde vino yo creo que el estrés porque Martí era muy responsable cogía mucha presión esa película los locos también piensan hay gente que piensa que él se enfermó ahí él hizo como cuatro papeles él la dirigió le escribió y usted estuvo de cerca cuéntenos ese proceso si yo tuve una escena la más importante pasé por un pasillo con un maletín la cosa es que él nunca lo dejaba afuera usted cree que esa película lo estresó mucho don Luis si económicamente antes no había ley de cine muy lamentable no es cuestión de lamentable hay que saber quién me responde o si usted me va a sutar con su pistolita de juguete que usted tiene no mira las personas responsables y hay políticos que han fallecido inclusive ay yo me voy a poner un chismas sinvergüenza más que sinvergüenza más relax más compartir más compartir más disfrutar de la naturaleza lo que llamamos relax tú tirarte en un chelón en una piscina o en el mar y durar dos horas leyendo te duermes eso no tiene precio y con el día a día que tenemos nosotros no lo valoramos entonces Martín trabajólico y aparte de los diferentes problemas que como artista tenía tuvo inconvenientes con varios de los músicos eso lo afectaba mucho de una manera tal que cuando se formó la orquesta Luisito la hizo cooperativa se sacaba el dinero de la oficina y el sueldo de él como dirigente y todo se repartía en partes iguales una persona que venía de pasar una situación difícil por el enfrentamiento con Johnny Ventura que Dios lo tenga en su justo lugar pero por diferencias empresariales de manejo empleomanía y simplemente le dijo no espérate yo dejo esto mejor antes de faltarte y así sucedió entonces pero Martín no soportó esa presión por su responsabilidad y cuál el resultado de esa película se vio mucho dejó el dinero cubrió ¿qué pasó? cubrió pero no fue el éxito que se esperaba que él esperaba yo creo que él le puso muchas garras a esa película y eso quizás un poco también lo lastimó porque ese tipo de arte a ese nivel no todo el mundo lo asimila hay algunas películas por ahí criollas que no le dan ni por los tobillos no y que tú oye el éxito que tienen y tú dices pero cómo va a tener eso pero eso es otro tema esto no se sabe Martín definitivamente le afectó y entonces cómo fue la noticia para Luis Alba cómo le llega quién te la da me la dieron con cucharitas no que se está haciendo un estudio estaba afuera no que se está haciendo un estudio porque yo sabía que no era trabajando que él estaba inclusive cuando se mudó para el distrito que compró un apartamento mi esposa ay qué bien que si o qué tú sabes y todos los amigos no le grabamos mucho pero que era que se les recomendó aire puro tú sabes en un piso alto lejos del bullicio eso pero yo no sabía la magnitud si se manejó con muchas cosas es muy normal que eso se trate así ¿cuánto duró después del diagnóstico? no lo recuerdo honestamente porque como te dije no lo supe en una fecha específica ni en el nivel que estaba pero si duró varios meses yendo a los Estados Unidos yendo a otros sitios usted compartió con él en la época ya de quimio de tratamiento mejoró su mercado de ánimo si yo fui a su casa en el Sánchez Paraíso claro y era el mismo Luisito no era el mismo por la quimio el pelo no hablábamos que yo lo alcanzaba pronto y ese tipo de cosas nos lo vacilamos yo no sé si la paz de su habitación y con su eterna compañera era otra cosa pero él a nosotros nos mostraba que todo iba a salir bien porque el optimismo de Martí no cabe en este edificio el tamaño de su vocación como como no artista porque él era completo Martí tuvo los reconocimientos en vida que se le da a un artista él tuvo lo que se dan así es pero los reconocimientos una estrella del cine en la plaza que hizo Caribe creo que se reveló una estrella a nombre de él reconocimientos en el congreso a la hora de la muerte y como te dije el nombramiento de la calle donde él vivió aunque no le hemos puesto aunque no se han puesto los rótulos se lo vamos a poner ojalá y sin ojalá verdad con la ayuda de Dios y nosotros también vamos a hacer esto posible vamos a hacer el levantamiento a ver qué pasa qué ha pasado el alcalde es un artista en Santo Domingo este ahora apelamos a esa sensibilidad artística a su hermano como uno dice bueno yo conocí al alcalde yendo con Martí a su casa usted decía él ha hecho todo que usted cree si se puede decir entre actor comediante guionista músico músico cantante presentador cuál sería de todas las facetas donde usted cree que él es un aplauso lo que mejor le quedaba el humor el humor señores un humor como decimos blanco un humor que es más hasta pone a pensar a uno porque cuando uno ve en YouTube por ejemplo esos que ponen esos casos que pusieron con Freddy con el salero con Oscar de León un programa que está en el aire tú no puedes ver yo siempre vengo aquí y hoy no puede entrar Oscar unos diálogos buenísimo con Oscar de León es decir una persona que la alegría y la satisfacción de sentirse logrado haciendo lo que le gustaba porque miren Luisito fue mecanógrafo en salud pública déjenme decir este dato así fue que él empezó su primer empleo fue mecanógrafo viviendo en Villaduarte tocaba en un grupo no recuerdo su nombre ahí yo no lo conocí yo lo conocí en el 70 y pico con la tumbadora al hombro quedaba desnivel donde él vivía a la 25 de febrero en Villaduarte y él subía con la tumbadora al hombro y llegaba a tantas con la tumbadora pagando una carrera o un carro para tocar en un grupo porque eso era ese fue su instrumento principal eso era lo que a él le gustaba y por eso es bueno luchar por tus sueños luchar por lo que tú quieres por lo que te llena y a él él hizo todo lo que le llenaba él lo hizo y lo hizo bien no lo dice un compadre no lo dice uno que trabajó con él por amor al arte como él decía y por eso le vamos a dar un aplauso un fuerte aplauso porque déjame decirte cuando esa película tuvo el éxito que tuvo en una ocasión me llama un sábado y me dice ya teníamos cedulares me dice guayallero 9 de la mañana luis alba yo quiero que tú vengas a cañuelo ahora mismo trae ajicera pero martín que estoy haciendo algo cañuelo es una propiedad que él tenía en las afueras de la capital por monte plata por ahí no pero martín quiero que venga luis alba porque necesito tratarte algo ven con ven con gisela no yo no voy a poder ir porque los muchachos que todo lo otro yo arranco para cañuelo preocupado llego milagro me alcanza a ver lo llama que está con el grupo de amigos y nos vamos moviendo luis alba mira yo quiero que tú veas esto yo esto creo que tú debes verlo la jipeta que se compró wow o sea es con nueva york que se compre ese vehículo que él se siente orgulloso una lincoln imagínate tú me haces venir aquí para tú enseñarme y milagrito no se ponga así para disfrutarlo con su amigo porque no me dijiste verle una guagua pública y te la llevas y te llevo esas cosas ¿qué ha sido lo más difícil de estos años sin Martí como usted le dice? un hermano lo extraña todavía un hermano que se fue yo he perdido dos hermanos uno de sangre también con el mismo por ejemplo de Martín y Martín pero ¿qué pasa? mi hermano vivía afuera venía para hacer vacaciones aquí pero con Martín yo trabajaba con él era una vida no sé y ¿cómo me pagaba Martín? en una época que tuve una situación difícil Martín simplemente simplemente me dijo ¿cuánto tú necesitas? hay una serie de situaciones que tú no la puedes medir por un dinero del momento porque te paguen tú no la puedes medir yo lo sé yo lo sé y sin duda dice la Biblia que hay amigos más que un hermano porque esa relación de de amistad esa relación de de ese día a día que uno a veces lo genera con algunas figuras públicas que aunque tú no lo trates recibirlo todos los días en tu casa tú sabes como que tú lo extrañas yo no me imagino como es en el caso de alguien tan cercano por ejemplo yo vivía en la San Vicente de Paul cerca digo cerca de San Vicente y Martín vivía como a un kilómetro yendo hacia el oeste perdón hacia el norte en la San Vicente de Paul y domingo una mañana cuando el show de Luis y T. Anthony o sábado estaba en su buena él me llamaba a las ocho de la mañana yo tan temprano sabes ya de fiesta algo tú te has acostado sí pero hay que trabajar pero Martín pero hoy es sábado venga el milagro milagro hizo esto para que nos desayunemos aquí tú sabes era esa la relación y lo agarraba con el gancho de la comida de milagro de la comida de milagro hacia un chofán esa doña bueno la última vez que tuvo mi casa le dijo a mi esposa estábamos hablando y la esposa le refirió eso que ya comió en su casa y le dijo yo voy a venir para que preparemos uno no se dio pero esa fue la última el último contacto que mi esposa tuvo con ella entonces que también hay que decir que la esposa de Luisito Martín murió hace al año y pico del morir exacto como 10 años si claro ya Martín tiene 11 años exacto por ahí 11 años ya murió finalmente don Luis preparándose para ahí el cementerio wow cual sería el mayor aporte al arte que usted cree que nos deja Luisito Martín a quien queremos inmortalizar a través de estos trabajos la gente sabe la afinidad que yo particularmente y algunos de mis hermanos como Juve como Iván tenemos hacia Luisito Martín que piensa usted que fuese el mayor aporte el ejemplo como artista el ejemplo se pueden poner podemos hablar de varios artistas y darle una cualidad de cada uno pero que lo de Martín fue con el hogar oye con la novia que su primera novia comenzó a hacer caso y había una comunicación increíble es más cuando Martín empezó a manejar dinero le llegó a decir a ella delante de mí mira grito consigueme tanto que esta tarde voy a ir a tal sitio y ella porque no me lo que más temprano había una asociación de ahorro a 300 metros en San Vicente de Paul mira que no se iba caminando caminando y él cuando le decía que iba a comprar un carro para ella ella decía y tú sabes cuántos vehículos de transporte tengo yo toda la compañía de estas y son mías le decía porque tiene un humor increíble te digo que mucha como ella la terminó milagrito y él nunca le dio el crédito a ella ese dolor lo tengo yo bueno pero yo pienso que muchos de los compañeros y de los hijos ya en trabajos que hemos hecho anteriormente aquí lo han dicho muchas gracias don Luis es don Luis Alba él tiene su programa en la 95.3 se llama DGC Radio es dentro de todas las preparaciones y la cosa en la que él se ha formado un experto en tránsito así que ojalá usted lo pueda seguir en sus redes sociales también como Vida sin accidentes Vida sin accidentes en este país que es uno de los países con mayor cantidad de accidentes en el mundo un aporte que está haciendo Luis Alba en sus redes en Vida sin accidentes y en Radio Educativa 95.3 FM DGC Radio Sábado a las 2 de la tarde Sábado a las 2 de la tarde y ojalá que usted quiera venir a darnos también la mano en nuestra plataforma con el compromiso que tenemos de educación vial yo perdí a mi querido hermano José Ramón Alcántara en un accidente de tránsito y es parte de lo que yo quisiera lograr que cambiemos la cultura en cuanto a tránsito le dejo esa ahí usted que sabe con gusto con gusto muchas gracias para fin de hecho mi apellido Alba se escribe sin H entonces como no tenemos con que pagarle le vamos a pagar con un aplauso como diría Luisito Martín gracias recuerden precaución es la clave